La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana firmaron un convenio de colaboración con el propósito principal de detonar el uso de la plataforma de capacitación en línea denominada Mi Campus. Con la firma de este convenio, ambos organismos buscan intercambiar, promover y complementar los servicios que ofrecen hacia sus sectores e incentivar la capacitación del personal de la industria. Además, esta unión les permitirá ampliar la oferta de programas de capacitación con la que cuenta Mi Campus, logrando que sea una universidad virtual de alto nivel. Ahora en Mi Campus, los afiliados de ambas cámaras podrán acceder a los distintos talleres, cursos y diplomados y podrán identificar la plataforma con el nuevo logo creado con motivo de esta colaboración. Capacítate con nosotros.